Decididos con Alex Martín y Nieves G. Porcel. Bien, seguimos en Decididos, ahora con la tertulia. Y se suman, junto con Alberto Manuel López Martínez, CEO de WeFist, nos acompañan también Susana García Bernal, consultora en recursos humanos, enfocada en el talento y en Hell Hunter. También junto a ella, Encarna Teruel. Sí, Encarna es desarrolladora en personas y equipos y experta en humanizar equipos. Bienvenida, empresas. Humanizar empresas. Humanizar empresas. Qué bonito eso. Bienvenida, Encarna. Gracias, buenas tardes. Gracias por tenerlos aquí. Bien, pues vamos a hablar hoy de la actitud y la gratitud. Además, Alberto lo ha puesto muy fácil porque precisamente es una persona agradecida y por lo que ha contado, ¿no? Para él el éxito al final es poder devolver a la gente que lo ha apoyado a nivel emocional y económico para poder llevar a cabo y desarrollar su sueño. Nicole Tesla dijo, si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Y es que todo lo que existe en la creación es pura energía que se manifiesta a través de la vibración armónica. Y para vibrar en una frecuencia alta y atraer a tu vida experiencias maravillosas, la clave está en esa actitud de gratitud. Bien, pues aprovechamos el final también del año 2019 para traer a la palestra la importancia, ¿no?, de ser y de sentirnos agradecidos verdaderamente con la vida y con todo el amor y todas las cosas maravillosas que nos rodean y nos suceden. ¿Vosotros qué pensáis del poder de agradecer? Bueno, yo tengo un hábito de agradecer todas las mañanas y si es verdad, además es algo muy gráfico, que el día que vas desde el agradecimiento, desde la energía positiva, al final te empiezan a pasar cosas positivas y el día que vas mal y empiezas con el pie torcido, de repente es un día desastroso, ¿no? Es una cuestión también de atención. No sé qué opinan aquí nuestros invitados. Totalmente. Yo creo que también puede ser una estrategia de negocio tener esa gratitud como un valor de la compañía también. Bueno, sí. Está claro que una persona agradecida tiene su mente enfocada precisamente a lo positivo que le pasa y a lo que tiene en la vida. Y la actitud positiva marca precisamente una diferencia en todo lo que te pasa en el día y, por supuesto, en un negocio, en un proyecto emprendedor o incluso en tu propio proyecto de vida, como puede ser tu familia. Esa actitud positiva te hace ver y enfocarte cuando tienes una dificultad desde otra perspectiva. La capacidad de resiliencia se desarrolla muchísimo más y, bueno, pues marca muchísimo la diferencia. Sí, yo creo que también te ayuda a estar muy presente, ¿no? Para poder tener esa habilidad de ser grato y esa gratitud, ¿no? Y valorar realmente todo lo que tienes en tu alrededor y con tus equipos también, ¿no? El hecho de estar muy presente nos ayuda a estar muy presente. Me ha encantado, Susana, lo que has dicho de la gratitud como valor empresarial y cómo se traduce eso al día a día de la empresa, ¿no? Entiendo, por ejemplo, agradecer a tus empleados dentro del ruido que tiene un proyecto y la velocidad que tiene un proyecto parar y decir, joder, que son personas, vamos, y además me admiran a mí como líder, voy a agradecerles también y alagarles lo que hacen bien, ¿no? Sí. Yo creo que esa conexión, ¿no? Con proveedores, con clientes, al final es todo mucho de relaciones y si, digamos, los clientes ven en ti esa bondad, esa gratitud, yo creo que, digamos, dimensionas ese contacto, ¿no? Con los clientes y todo el entorno que rodea a la empresa. ¿Qué pasa en Silicon Valley con la gratitud? Alberto. Sí, ahí se llama el paid forward, la cadena de valores, que realmente ahí es una filosofía de vida. Es decir, tú cuando consigues que te hagan una introducción a una persona, puedes ser una persona que ha vendido tres empresas por 100 millones de dólares, que le pides un café para que te cuente su experiencia y se sienta contigo. Y eso, por ejemplo, aquí en España todavía es difícil de entender, ahí no puedes llegar a determinado tipo de gente, pero ahí es como devolver a la sociedad lo que te ha dado. Te lo has trabajado, has hecho un proyecto de la leche, has triunfado, pero devuelve a la sociedad para que también se siga creando el ecosistema. El ecosistema también en el mundo de las startups, de los negocios empresariales es fundamental. Totalmente. Yo creo que es una fórmula bastante buena todo el tema de ser agradecido, ejecutar bien lo que tienes que hacer, y luego tú has tocado algo en ser humilde, también cuando has hablado antes de tu proyecto. Yo creo que es una fórmula que puede ir muy bien a la hora de emprender. Sí, hombre, ser humilde es fundamental. Nadie nos gusta encontrar con una persona que se piense que lo sabe todo al final. Bueno, ir con la mente abierta. De hecho, las personas más agradecidas te encuentras que son las más humildes, las que están más trabajadas, más desarrolladas. Por eso yo soy partidaria, de hecho es una de las cosas que trabajan los equipos. Él agradece como líder a tus empleados y entre ellos. De hecho, lo trabajamos especialmente durante un momento dado de los training porque tiene un efecto tan potente cuando tú ves la gente como recibe esos agradecimientos que realmente es verdad que tiene un efecto muy conciliador y de cambio en la dinámica de los equipos. Es impresionante. Sí, pero ¿como herramienta? Yo, por ejemplo, en mi experiencia no lo tengo como herramienta ni mucho menos, sino que va surgiendo de alguna forma más natural. A ver, hay que incorporarlo de manera natural. Genuina. Genuina. Al principio tienes que forzarlo porque no tenemos esa mentalidad aquí. Tenemos esa mentalidad de poner el foco en lo negativo, lo que le falta al otro, lo que no sabe hacer, en lo que no me ha hecho. Pero, sin embargo, no estamos acostumbrados a generar esa actitud de oye, gracias por lo que hiciste ayer por mí, entre ellos. Porque eso cambia la dinámica y el clima y el ambiente laboral de una manera tremenda. Entonces, si tú lo incorporas como un hábito donde todo el equipo, todos los que interactúan lo fomentan, se genera un clima laboral totalmente diferente. Las personas que son más agradecidas son las personas más felices y las personas más felices trasladan otro tipo de... Y esto luego... Dan buen rollo, dan buen rollo. La gratitud, aparte del buen rollo, el vivir y trabajar en un ecosistema de ese tipo, ¿cuál es el rendimiento? ¿Realmente atraemos, dimensionamos, amplificamos a la hora de crear una cartera de clientes, de que nuestro producto se venda mejor, de que confíe más en nosotros? ¿Cómo vemos luego esa conversión? Yo veo una vibración encascada totalmente. Cuando un líder está en ese foco de agradecimiento, de humildad, que cuesta mucho que un líder que de repente le viene el éxito trabaje esa humildad porque el día a día te lleva a otras cosas, ¿no? Al final, esa vibración, inevitablemente, porque somos energía, le llega a los empleados o a los líderes intermedios. Y eso le llega a los empleados más de esa compañía. Y eso le llega a los clientes a través de llamadas telefónicas o a la productividad de la empresa a nivel de una frecuencia vibratoria de productividad. Y todo se empapa gracias al agradecimiento y a esa energía. No se pierde el tiempo en cosas negativas que no aportan. Y eso lleva a que la gente se enfoque en lo positivo, en lo que realmente es bueno, en lo que tiene bueno el otro. Y cambia la dinámica de trabajo. Es que no pierdes el tiempo en cosas que no producen. A veces parece que nuestro estado emocional es algo azaroso, ¿no? Hoy me he despertado muy bien, voy feliz al trabajo, lo doy todo, estoy muy creativa, muy concentrada. Pero, ¿y sí? Me pasa todo lo contrario. Me he despertado de mala gana, desmotivada, estoy como ofuscada, no sé ni lo que me pasa. Fácil, como decía el del hormiguero, dale la vuelta a la tortilla, ¿no? Tienes que tener recursos para darle la vuelta a la tortilla. Sale a correr, póntela a tu canción favorita, llama a tu coach o a tu amigo. ¿Cuáles son los recursos? No sé, cada uno tendrá sus recursos. Y es muy importante saber que la vida son picos de arriba y abajo, pero cuando estamos abajo tenemos que identificarlo rápido y tener recursos para... Oye, Alberto, seguro que cuando se siente así se va a echar la caña y a pescar. Sí, 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 como bien escape, pero vamos, los días malos está muy bien tratar de evitarlos, pero hay veces que días malos hay que tener para poder también apreciar los buenos. Y hay días que te quedas más calladito y te hacías menos porque estás menos sociable, por así decirlo. Y bueno, pues también hay que saber llevarlo. Yo quería recoger precisamente ante tu pregunta y lo que aportaba la compañera Susana, que el estar presente, el estar en ti, el estar... Ser consciente de lo que te está pasando, oye, estoy, me he levantado con mal pie, es la clave, el punto de inflexión para precisamente cambiar esa actitud y poner el foco y decir, bueno, si no me puedo quejar si lo tengo todo. Porque a veces no somos conscientes y cuando ves... Yo antes de la noche llegaba a dejar el coche en un hotel y al lado un vagabundo durmiendo me dio un remordimiento de conciencia. Cuando vi que yo dormía en un hotel, que estaba muy bien el hotel, que me llevan a sitios y que al lado del hotel, entonces cuando más sientes que tienes que ser agradecido. A mí eso lo recuerdo y me emociona porque me tocó muchísimo y creo que no tenemos derecho a quejarnos. Por eso esa actitud de vida de gracias por, como dice... Hablando de queja, yo lo tengo muy claro, los tres enemigos del éxito. Para mí son la queja, la crítica y el juicio. ¿Qué opináis de eso? Totalmente. Bueno, es que en los entornos laborales no os puedo imaginar cómo, por ejemplo, el juicio y la crítica destruye, yo lo he visto hace poco, la integridad de una persona y la identidad. Y eso es muy duro en todos los entornos, yo creo. Pero en los laborales genera un impacto mayor porque no puedes elegir al compañero. Eliges a tu socio, pero no eliges. Y te piensas que los conoces también y luego todo el mundo evoluciona. No es que no los conozcas, que también evoluciona. Oye, ¿qué hacemos cuando tú quieres tener esa actitud positiva, agradecida, pero te encuentras que el compañero está instalado en la queja constante, y enjuiciando, criticando a los demás? ¿Y qué haces con esas personas? Bueno, pues confrontarlas con preguntas como... ¿Y qué haces tú de eso de lo que te quejas? ¿No huimos entonces de esa persona? Para nada, hay que ayudarles a que tomen consciencia. ¿Y qué estás haciendo tú sobre eso de lo que te quejas? Y se lo devuelves tres veces como el disco rayado y de pronto te aseguro que no vienen a decírtelo más nada. Esto es como el vecino que siempre baja al sótano a las reuniones a quejarse. Y yo, ¿cuándo te presentas a presidente, no? Pues igual. Y es incómodo, es incómodo, digamos, tener ese aprocho y hablar con la persona. Pero yo creo que todos luego se sienten muy bien después de haberlo hecho, ¿no? Sí, sí. A veces que las personas no somos conscientes de lo que hacemos y no eres consciente que te estás quejando y el impacto que generas. Cuando las personas lo descubrimos, porque yo creo que todos nos hemos quejado, no me digáis que no, nos seguimos quejando. Pasa que ya te pillas quejando y dices, ay, Dios, que no, no me puedo quejar. Yo aún sigo quejándome. Sí, todos, todos, todos. Pero yo creo que es una falta de toma de consciencia. Cuando las personas descubren eso, el que, jo, qué impacto tiene a mí alrededor cuando me quejo, nadie queremos tener gente a nuestro lado y se queja. Al contrario, huimos de ese tipo de personas. Y cuando te das cuenta que eres tú de quien quieren huir, yo creo que hay ese insight que dicen, jo, yo estoy repeliendo a la gente. Es un tema automático. Al final no somos conscientes de ese tipo de comportamiento, pero tiene una repercusión, como dices, encarna en los resultados de la empresa o en cualquier área de la vida. Llevémonos al plano también pareja, ¿no? Si tu pareja está continuamente echando sus quejas después de todo el día que llevo cansado trabajando y me viene con la queja, la queja o él, pues al final te desgasta. Eso huele a separación. Bueno, pero hay gente que se excusa diciendo, es que si no nos quejamos las cosas no avanzan, digo, ¿eh? Pero que haces sobre el tema, ¿no? Una cosa es una aportación. A ver, a ver, muy buen matiz. Bueno, además eso en los funcionarios que lo trabajamos mucho es la excusa perfecta para no dejar el hábito. No, una cosa es aportar, oye, para mejorar el proceso, los procedimientos, la empresa, lo que sea. Y otra cosa es quejarte, porque la queja normalmente no es algo constructivo. Y para hacer una aportación constructiva se da un feedback, un feedback forward, que construye. Nunca hablas de lo negativo desde ese aspecto. ¿Qué sentimiento hay? ¿Qué emociones hay detrás de la queja? Pues mucha frustración y detrás de la frustración, ya sabes, criar, rabia, ira. La rabia, que es una emoción adaptativa, también nos da la fuerza a veces, el valor y el coraje, ¿no? Para enfrentarnos a situaciones y cambiarlas. O sea, que realmente podemos canalizar, ¿no? Toda esa energía y decir, oye, pues en vez de quejarme voy a hacer algo proactivo, ¿no? Y tener un comportamiento desde ahí. Con esa fuerza que me da el ver cosas que considero injustas o no me gustan. La clave es en cómo lo gestionas. Y tú, Susana, que eres experta en recursos humanos, ¿qué le dirías a un decidido que tiene equipo y detecta dos, tres personas que siempre se están quejando? ¿Cómo se aborda eso? Yo muchas veces lo he tenido que hacer con mis equipos y normalmente he hablado con ellos individualmente y decirle, mira, existe este problema, lo solucionáis vosotros primero, darles las opciones, ¿no? Que lo solucionen ellos, que ellos hablen entre ellos o nos sentamos los cuatro, ¿no? Y intentamos solucionarlo entre todos, ¿no? Siempre el hablar e intentar buscar cuáles son las causas del problema. Porque a veces no es realmente en la oficina, el problema es fuera, ¿no? O es que tengo un buen día o es que el proyecto no estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo, ¿no? Pero yo creo que siempre el hablar y confrontar el problema, yo creo que es una solución que suele funcionar. ¿Suele funcionar? Sí. Vale. Remarco lo de suele porque, bueno, en nuestra experiencia, al final, equipos muy pequeños tienen que ser muy ágiles, muy dinámicos. Sí. No hemos podido reconducir las situaciones y hemos tenido, bueno, que sepan el camino. Al final es un tema de la comunicación y la comunicación, ellas lo saben muy bien, es una ciencia que hay que analizarla, estudiarla y que hay que implementarla de manera profesional. ¿Bien? Nosotros comunicaremos. Es un proceso. Es un proceso. De la noche a la mañana vas a cambiar. Y si ese proceso te dura cinco meses, repetimos, para una startup cinco meses es un mundo. Sí. Entonces, tal vez no es asumible ese proceso. Yo creo que ahí hay que trabajar, entonces, en otra cosa más que la empatía, que le está pasando a esa persona. Sí. Y tener un nivel mayor ya el líder para conectar que le está pasando. Porque cuando esa persona ya con él… No, no, claro, claro. Te está mandando deberes. Sí, la parte del líder. Y que ha hecho preguntas. Tenemos que ayudar. Estoy de acuerdo. También pienso, digo, hombre, tenemos, vamos al 110% en todas las actividades que tenemos. Realmente, pues, en el equipo tenemos que delegar. Claro. Entonces, tampoco podemos ir uno a uno, aunque nos gustaría, nos encantaría, viendo la situación particular. Claro, también es verdad que no es lo mismo hacerlo como líder de un equipo, que avance y progresa de forma muy rápida, que tener en una empresa ya un departamento de recursos humanos y una persona que se encargue de esos procesos. Claro, eso es genial. De la profesionalización. Sí, la profesionalización. Es decir, la experiencia, la formación, que en esos fondamentos me falta. Si como emprendedor tienes que llevar distintas gorras, ¿no? Claro, claro. Yo he llegado a hacer esta edición. He sido diseñador, que siempre en la oficina, pues, con eso bromeamos, porque la hacía con paint. Sí, que no utilizaba ni mucho menos una herramienta avanzada, pero bueno, sí, tenemos que llevar muchas gorras. Sí, somos los emprendedores. Yo creo que hay cosas muy sencillas, tan sencillas como cuando tienes reuniones de trabajo, empezar una reunión dando las gracias a cada uno, cada uno darse, oye, te quiero dar las gracias porque esta semana lo ponemos en práctica en los equipos y no os podéis imaginar cómo cambia ya y, sobre todo, si es una reunión de incidencias. ¿Por qué hay que empezar con las incidencias? ¿Por qué no empezar? Oye, vamos a darnos las gracias por hoy, esta semana, Vicky, hiciste esto por mí, te lo quería decir, y además, con esa mirada de gratitud, de ojo a ojos, eso cambia. Al principio la gente se corta muchísimo porque no estamos acostumbrados, pero cuando ya lo incluyen como dentro de su dinámica de trabajo, es que cambia el ambiente, el clima, desde el jefe, que siente que la gente no está, pues, desde la amenaza a entre ellos. Cambia el sistema, porque tu sistema límbico, que es regulador de las emociones, se enfoca ya en una emocionalidad positiva y trabajar desde una emocionalidad positiva, pues, todos sabemos que cambia a todo lo contrario. Entonces, son cosas que no cuestan tiempo ni dinero. Yo siempre digo que todo lo mejor no cuesta dinero. Luego, algo básico como definir cuáles son los valores de tu compañía, ¿no? O cuáles son, digamos, la estrategia o un gol que quieres ir y asegurarte de que todo el equipo esté alineado. Porque luego, digamos, esas conversaciones son más fáciles porque dices, mira, está ocurriendo esto y esto no está enfocado en nuestros valores o nuestra estrategia. No están alineados. Entonces, ya no es una cosa personal, sino de negocio, ¿no? Sí. Bueno, en nuestro caso, los procesos de contratación hasta ahora han sido muy informáticos. Entonces, pues, no puedo aportar mucho porque no soy programar. Entonces, mi función ha consistido hasta ahora en tomar un café y tratar de detectar si es buena persona. Sí. Qué bueno. El problema es que suelo también ser una persona que empatizo y me suele parecer todo el mundo buena gente. Y bueno. Qué bueno. Tengo que trabajarlo también. Es otro café que nos tenemos que trabajar. Necesitas un departamento de recursos humanos, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, pero bueno, yo creo que hay que partir de eso, de que todo el mundo tiene buena fe, pero que tiene circunstancias en su vida, ¿sí no? Sí, sí. A ver, aunque seas también buena gente, todo lo buena persona que se quieran, luego, en un equipo, tienes que tener distintos tipos de perfiles. Esto también como un equipo de fútbol, desde delanteros hasta centrocampistas hasta porteros. Y a veces, pues, tienes a dos genios que no son compatibles. O sea, hay que balancear los equipos. Incluso poder renunciar a la adquisición de un genio porque ya tienes otro en el equipo. Oye, ¿qué importancia tiene en nuestra vida la atención? Antes hablábamos de la presencia. Para mí la presencia tiene mucho que ver con dónde pongo el foco, ¿no? Mi atención, estar en el momento presente. ¿Qué importancia creéis que tiene nuestra vida a la hora de cambiar también nuestra actitud o mejorarla? Para mí toda la atención en el momento presente es la que al final te da la herramienta para manejar tú tu vida, que no sea tu vida la que te maneje a ti. El estar presente y ser consciente de lo que te está pasando. Oye, que tengo ira en este momento, que tengo rabia porque me ha llamado un cliente, me ha llamado, me ha pasado tal cosa con tal empleado. Y, por tanto, en ese momento parar, darte una vuelta. Yo siempre digo, ve a un pipí, ve a agua, date una vuelta a la manzana porque en ese momento puedes tomar una mala decisión, decir algo que no es apropiado. Y eso solo te lo da el estar presente. Podemos entrenarnos también, podemos entrenar la atención y darnos cuenta de hacia dónde ponemos el foco. Porque a veces hay fugas de energía, ¿no? Total. Cuando estamos, pues eso, viendo algo que no nos gusta. Estamos en un mundo de distracciones, es muy difícil controlar la atención. A mí me, yo visualizo que tenemos atención e intención, o intensidad. Imaginamos que somos una linterna y vamos alumbrando para todos lados, al final no iluminamos nada. Pero si ponemos el foco e intensidad en algo, al final eso se expande y pasan cosas. Totalmente. Yo creo que el tiempo es oro. Es decir, ¿dónde ponemos nuestra energía? Al final, al cabo, ya tenemos un número de horas al día y tenemos una estrategia y un proyecto que llevar a cabo. Y con todo lo que está pasando alrededor nuestra, todo el tema de social media, todos los cambios que están continuando, si no nos enfocamos, digamos, ese tiempo en lo que tenemos que hacer, yo creo que perdemos mucho de esa energía que tú hablas. Bueno, ¿queréis comentar algún hábito? Sabemos que Alberto es la pesca. Bueno, y vosotras, o Alberto, alguno más que os sirva realmente para transformar vuestro estado. Hábitos de emprendedores también, ¿no? De emprendedores, rituales. Sí, emocionales. ¿Qué tiene que hacer un emprendedor? ¿Lo que haces tú todos los días? ¿Qué te alcanza? Cada uno tiene su hoja de ruta. Yo, por ejemplo, me conozco y sé que soy más productivo a partir de la hora de la comida. Es decir, por la tarde. Yo por la mañana me lo tomo más con calma, escucho al equipo, estoy con ellos en relación más. Las tareas más pesadas, a pesar de que es justamente lo que dice el manual, lo contrario, yo me lo dejo para cuando ya se ha ido el equipo, puedo estar solo, me pongo en mi música sin los altavoces y ahí es donde alcanzo un mayor pico de concentración. Y un hábito que también no es muy positivo es por la noche. Por lo que sea, mi cuerpo y mi atención se activa por la noche y, bueno, llevo dos noches acostándome a las 3-4 de la mañana porque me pongo a revisar hojas de ruta a la aplicación y resulta que soy productivo, o sea, lo aprovecho. Pero cada persona es un mundo. Al final he estado de encontrar cuál es la fórmula que a ti te funciona. ¿Y vosotras, Susana? Yo para mí soy una persona totalmente distinta cuando duermo. Y duermo las horas correctas, ¿no? Y entonces eso lo intento llevar a rajatabla, ¿no? Por lo menos dormir 8 o 9 horas al día, si puedo. Y luego yo lo contrario que tú por la mañana. Sé que soy más productiva por la mañana, más a nivel de pensar y tomar decisiones. Que por la tarde. Entonces, conocerte a ti misma en ese sentido, yo creo que es clave. Bueno, y una de las cosas que más me ayuda a poner el foco es estar sola y en silencio. Por las mañanas, según también el reto del día, procuro, pues no todos los días a veces puedo, pero procuro toda la mañana hacer algún tipo de estiramiento. Si estoy fuera no puedo ir a pilates o a lo que yo normalmente hago para cuidarme. Pero, pues, si estoy en un hotel o que sea, hago mis estiramientos, mis respiraciones de yoga kundalini, de mindfulness. Algo que me lleve a centrarme en el día. Si yo tengo que trabajar con un equipo, yo tengo que estar súper consciente y eso es súper agotador. Tienes que estar observando qué está pasando, qué dice uno, qué dice el otro para devolverle. Y eso es agotador. Entonces, trato de poner ese foco. Afilar tu atención. Sí, afilar mi atención con ese tipo de respiraciones conscientes, por lo menos 15 minutos al día. Muy bien. Fenomenal. Y una última cosita, porque ya que el tiempo sabemos que es duro y se está acabando, pero no me quiero quedar sin preguntaros. Cada programa se me hace más corto. ¿Algún hábito de fin de año, ya que estamos aquí a punto de acabar este año? ¿Algún hábito? ¿Hacéis balance? ¿Os sentéis a meditar? ¿A reflexionar? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis conseguido? Si tenéis metas marcadas o no, ¿qué hacéis? Bueno, en nuestro caso, lo que vamos a hacer este año es muy sencillo. Estamos en ronda de inversión y es cerrarla. Entonces, necesitamos todas las horas del día porque tenemos al final muchos interlocutores y no vamos a poder ni hacer balance ni respirar un segundo. Son fechas para tomarte un poco de tranquilidad y ver todo lo que has hecho durante el año. Esperemos poder hacerlo en cuanto cerramos la ronda. Bueno, pues un llamamiento a los decididos para mandar energía a ese cierre. Sí, y euros también. Aprovechamos también para dar las gracias, agradecimiento a los decididos, que a veces uno los olvida hacer lo que nos están ahí escuchando. Muchas gracias. Bueno, ¿y algún hábito que podáis también sugerir a estos decididos que nos escuchan? Sí, a mí yo, para final de año, digamos, reflexionar un poquito en todo lo que ha pasado durante este año. Digamos, por el tema que hemos también trabajado hoy, agradecer, digamos, a todos los que han estado en el camino y empezar a pensar, digamos, en las prioridades para el año siguiente. Terminar el año con un objetivo claro de esto es lo que va a pasar o que quiero que pase el año que viene. Pues yo sí, también soy partidaria y me gusta hacerlo cada vez que puedo, pero si no, por lo menos a final de año, dar la gracia a cada una de las personas que me han acompañado durante el año, clientes, normalmente, mandarles un mensaje personal porque realmente siento que gracias a ellos, a nuestros clientes, nosotros estamos donde estamos. Yo eso lo valoro muchísimo y procuro dedicar un ratito a algún mensaje de WhatsApp personalizado, si puedo hacerlo personalmente, porque creo que gracias a ellos nosotros podemos estar donde estamos. Y gracias a vosotros, nosotros estamos donde estamos. Muchas gracias. Qué bueno. Así nos despedimos. Encarna, Susana, Alberto y Alex y yo. Nos despedimos ya con unos titulares. Sí, yo ya tengo el mío. A ver, cuéntanos. A mí me ha gustado mucho, sobre todo porque uno de los proyectos que llevo y que lidero está en una fase parecida a la de Alberto y me ha gustado mucho, no todos los tiburones barra inversores son buenos. Hay que ponerse en buenas manos y antes de elegir un inversor, cuidadín. Yo también me quedo con algo que ha dicho Alberto del salario emocional, me ha encantado, del emprendedor que empuja el motor en el día a día. Vamos con el reto, ¿no? Vamos con el reto semanal. El reto de esta semana, bueno, recordad que la semana pasada, no sé si lo habremos conseguido, la gente de aquí del equipo, era quitarnos las notificaciones del móvil durante una semana. Yo reconozco que no lo he conseguido. Yo sí. Pero vamos a ver esta semana. Esta semana es muy fácil. Sí, sí. Y es un reto que además me gusta mucho, yo ya lo hago. Y es que todas las mañanas vamos a empezar el día agradeciendo al menos tres cosas. O sea, puede ser un familiar, un amigo, que tengo salud, que tengo manos, que tengo agua caliente, prosperidad, trabajo. Cada uno que elija lo que quiera, pero durante siete días vamos a agradecer por la mañana. A ver qué tal va esta semana. Genial, genial. Muy bien. Y llevamos con nuestra píldora, con alma, una píldora práctica, para que estés haciendo lo que estés haciendo, te pares unos instantes a darte cuenta de cómo te sientes, de cómo estás en este momento, para que puedas también cerrar los ojos y escuchar tu respiración. Ampliando la conciencia sobre ti mismo, sobre ti misma, yéndote al cuerpo, bajando de la mente al cuerpo. Aquí también lo puedes hacer en el estudio. Cierra los ojos, deja que toda la musculatura se distienda, se afloje. Y observa cómo la respiración sucede a través de ti. Ve alargándola hasta realizar tres respiraciones completas. Y en cada inspiración, pon la intención en expandir tu mente, expandir tu corazón, abriéndote a todos los regalos que te ofrece la vida. Todas las experiencias, incluso aquellas que etiquetas como malas en algunos momentos, intentando no intelectualizar ni analizar por qué te ha sucedido, pero a lo mejor algún día encuentras el sentido a esa experiencia. Y desde ahí, solo puede brotar una actitud, una energía de gratitud. Que como decimos hoy en el programa, es una de las energías más poderosas. Y continúas escuchando la respiración, sintiéndola en tu pecho. Al mismo tiempo que te preguntas quién quieres ser, quién da o quién quita, quién construye o quién destruye, vibra en una frecuencia de gratitud donde te sientes afortunado y ves el mundo lleno de posibilidades infinitas. Tú tienes el poder de ser quien quieras ser. Y para ello, entrénate en liberar lo negativo, aquello que te bloquea, los conflictos con los que te hacen infeliz. Y entrénate en vibrar en gratitud, dirigiendo tus pensamientos e intenciones hacia este estado de frecuencia elevada. Puedes sentir en tu pecho como brota este sentimiento de gratitud. La gratitud en mayúsculas va acompañado de verdadero gozo, de amor incondicional, de compasión, de paz interior y libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!